bueno señores entramos de inmediato en la actualidad meridiana aquí en el supermeridiano y como siempre a la presencia de nuestro querido compañero y hermano robert de la cruz alfredo de la cruz sobre tiene una grasa domingo tú le miras está pegado el problema no todo estamos preparados para el éxito señor director buenas tardes a todos los dominicanos que de aquí y de allá sintonizan el mejor programa de la república dominicana al mediodía el supermeridiano hoy hoy se viste de gala la pista de las grandes estrellas del país porque recibe al mejor salsero del momento y de y entre muchos de la historia raulín rosendo el salsero del pueblo a propósito de eso tenemos en línea la llamada del destacado músico dominicano compositor y arreglista ramón orlando en breve lo tenemos que le tienen alguna respuesta a carlos pimentel de compras y contrataciones que habla de que hay que devolver el dinero que dio el plan social o el gabinete social pero el año pasado a algunas orquestas del país y qué dinero van a devolver eso se gastó hace rato bueno vamos a entrar en materia de inmediato y hay una situación alfredo y es que los choferes están al grito al grito total lleva bomba es que lo que está pasando con los choferes los choferes señores están al grito porque no hay movimiento en la barra no hay movimiento se espera mira estamos en la víspera de la noche buena estamos hoy a 23 de diciembre hay una prangana todo lo que una prangana pero los comercios están abarrotados de público comprando ponga el teléfono ahí para que llame la gente cómo va la navidad si hay prangana o no hay prangana pero háblame no hay prangana no hay prangana que es lo que una prangana que es hoy a la olla mira tú no sabes lo que una prangana la dinámica económica se advierte y tiene presencia de mes con la movilidad pico de vehículos que hay y eso te demuestra que la gente está en la calle comprando pero la parada domingo para vacía pero yo vine yo vine hoy como la calle están como que si se pudiera jugar la plaquita no no tampoco así el momento hoy no ha disminuido el tránsito vehicular en el gran santo domingo decirle a los dominicanos esto es muy en serio decirle a los dominicanos que nadie nos quite nuestra sonrisa que este es un pueblo que sabe levantarse de todas sus vicisitudes que este es un pueblo alegre contento hagamos lo que podamos compartamos con nuestra familia lo que podamos compartir alfredo y es como yo decía en el intro del espacio que este día es tuyo no permita que nadie más no sabe cuál es dicho de alfredo de la cruz cuáles cuáles atención señor director este país no me va a destruir la expresión es original de michael miguel no igual que malditos aquellos que crean ídolos de barro buenas tardes buenas tardes quién nos hable y de dónde hablan yo de excepción de dónde usted doña niño del cacique del cacique como usted ve las navidades están súper bien lo que están en pan ganas son todas las drogas que están presos eso sí están yo insisto que hay que depurar las llamadas lo que se llama porque a veces lo que yo me salen voces que no tienen los argumentos suficientes o lo que se llama que el pueblo se eso lo que se llama ir por lana y salir trasquilado esa mujer tiró una bomba como de 80 megatrones miren en otro orden el ministerio de interior y policía en el día de ayer en voz de su ministro jesús vaquen martínez acaba de anunciar de que los policías de enero en adelante van a recibir un sueldo de 20 mil pesos insignificante lleva bomba mientras tanto una gran cantidad de empleados de ese mismo ministerio se quejan de que todavía no han podido recibir el pago de sus prestaciones gente que duró ahí al servicio de ese ministerio unos 16 años ininterrumpido del gobierno pasado y que por ley le corresponde pedirle a jesús vásquez martínez chubasque que yo sé que él de por sí él 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 es un tipo una persona buena jesús vásquez martínez que se trate de sus sanar esos asuntos este es un país que tiene dinero por pipa yo no sé cómo lo están distribuyendo pero tiene dinero por pipa estamos en policía no quiero que se vayan hoy en el gobierno de danilo medina siendo francisco javier garcía ministro de turismo mi hermano francisco javier le dieron 90 millones de dólares para reparar o remasa a remozar la zona colonial que y se hizo el trabajo con 90 millones de dólares yo pienso que pudiéramos construir como cinco zonas coloniales pero la verdad pero yo logrado sabe de hoy hoy 90 millones de dólares son más de 5 mil millones de pesos que cuando tú ves el espacio territorial de la zona colonial tú dices hay no hay dónde gastar 90 millones de dólares es una especulación tuya tú no dominas ese tema tú no eres arquitecto tú no eres urbanista tú no sabes de eso atiende ahora porque yo te di solamente el chocolatico señor director en octubre del año 2020 el actual presidente de la república tomó un préstamo en medio de la pandemia de 95 millones de dólares más tú sabes hoy para la sola colonial eso hay que vivir constantemente pero actualizar pero como decía de cuando lo decía silvio paulino en la lucha libre de ya veneno como si todo esto fuera poco ya la bomba maldito anuncia antes de ayer 460 millones más de pesos está bien lo que yo me pregunto y yo me pregunto el polo de atracción turística pero que tenemos y hay que vivir permanecer entre remozando los no se vieron los 90 que deben de investigarlo como se gastan 90 millones tú sabes cómo estamos hablando después de un trabajo que yo hice antes de ayer tuvo la destacada nuria piedra de la que den el derecho por lo menos de autor resalte en el día de hoy que han gastado en la zona colonial 11 mil millones de pesos que se ha hecho la adecuación humanización 11 mil millones con 11 mil millones de pesos el déficit habitacional que tiene la república dominicana venga y hace rato que aquí nadie tuviera el tema que tú lo domina que no dominó a los urbanistas tú no eres arquitecto tú no conoce los aspectos históricos de esa zona ya me recuerda que él era del sitio la bomba pero pero ven acá domingo aquí se le ha faltado el respeto al dinero te son todólogo tú sabes lo que sólo tienen un micrófono en las manos quieren ser arquitecto ingeniero de todo abre el teléfono otra vez llamen aquí la gente lo que me gustan esas llamadas señor director dice rafa y pina que el round son 12 round y que hasta ahora solamente ha perdido uno el jurado de una corte de puerto rico encontró como culpable por posesión ilegal de alma de fuego a rafi pina que es un destacado productor y promotor artístico empresario de la isla de puerto rico él es el esposo de la joven de nati natacha realmente lo acompañó en el día de ayer daddy yankee quien él es el manejador de este creo que es una difícil situación una situación engorrosa porque ya lo declararon culpable pero espera pero pudieran darle el señor director a 10 años pero espera espera yo entiendo que en todo ello hay una persecución hay una actitud de hacer daño dígame a mí su caso al país y es válido que porque usted anda con un revolvito crear toda esta alarada que se ha creado y una condena contra un ciudadano cuánto puertorriqueño anda armado el director hablando de puerto rico llegó ayer el hombre césar el abusador de la bomba dicen que va a cantar con una big bang y no en el coliseo de puerto rico tú sabes lo malo de eso dice el malo de césar el abusador global que cuidado que yo lo piqué ahí lleva bomba este señor ni una foto me tiré con este hombre este hombre arriba de domingo alfredo me termina la información este hombre arribaba a dos años en una cárcel de colombia este hombre se esperaba la extradición fue firmada en octubre del presente año la tradición a cesar emilio peralta llega a puerto rico con la esperanza de que también será trasladado a una corte de miami del distrito sur de la florida donde también tiene cosas pendientes allí hay mucha gente que dice que aquí hay gente nerviosa del ámbito político judicial artístico militar y empresarial el término artístico señor director bueno bueno el domingo que yo siento un gran cariño vamos a escuchar esta reacción de este destacado hombre de la música dominicana el maestro ramón con orlando buenas tardes maestro no me diga mucho mi querido domingo dios bendiga toda la en el pueblo lito producción mundialmente ustedes ya lo recibo maestro aleluya bueno queremos escuchar de viva voz el maestro cuál es la posición suya sobre la posición del director de compras y contratación del gobierno dominicano el señor carlos 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 pimentel que hay que va a exigir que los artistas devuelvan los el dinero recibido a propósito de las contrataciones que se hicieron hace un tiempo domingo hay una sola cosa a mí no me cuadra que a mí me dicen que yo soy un evangélico falso o que yo soy un músico malo o que yo no estoy pegado o que yo no sigo para una cosa pero a mí no me a mi familia nadie puede decir que nosotros somos ladrones esa palabra no y el público dijo esos músicos tienen que volver esos cuartos como si nosotros fuimos y nos lo robamos de una gaveta yo con esas cosas a mí sinceramente yo no se la dejo pasar a nadie yo hice mi trabajo yo fui y me presenté con mi músico al contrario después de haberle a mí me contrataron para dos actividades le pagué tres y cuando fui a hacer las actividades tuve que volverle a pagar porque ya no tenían dinero parece que el único ser humano de la República Dominicana que no merece consideración ni trabajar y ganarse su dinero sudando son los músicos porque yo he oído gente diciendo ahí que no ese dinero lo necesitaban otra gente los músicos no o sea un músico con su tambor en peña un músico pasando hambre que vienen y le dicen venga a trabajar no no le den trabajo yo no entiendo eso otra cosa hay un concepto malo José Peguero que se ha portado muy mal muchachos yo le tengo admiración sí defendiendo lo indefendible justificando una acción mala de parte de Carlos Firmentel diciendo que no los músicos de la televisión van gratis oye eso ellos creen que la época de la super tarde domingo es verdad es verdad tú te acuerdas domingo sí 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 maestro estos músicos bien informados todo el mundo bien bonito para la super tarde pero el domingo iban y pagaban su carro iban todos y tocaban pero eso terminó hace como 20 años eso es verdad estoy totalmente de acuerdo no se lo saben si el músico tú no le das cuarto para ir a televisión no va así es entonces lo que se acordó lo que se acordó con la gente del gobierno nosotros visitó una comisión de parte del presidente Lía Binader encabezada por Margarito de León nos preguntaron ¿cómo usted cree que podemos hacer esas cosas? nosotros le dijimos nosotros pensamos que no podemos poner a la gente en peligro ni que pase una presentación mientras la gente se lo mira en plena pandemia vamos a hacer un audiovisual y eso se le presenta a la gente y eso es lo que usted hizo maestro una pregunta a Alfredo de la Cruz hijo suyo de su iglesia maestro usted se ha enterado sobre una fiesta que están contratando el plan social actualmente y que lo está manejando la liga municipal dominicana que se le están mandando a los alcaldes para algunos pueblos cuidado atención música estoy contento que lo hagan pero atención músico y artista asegúrese de que Carlos Pimentel esté de acuerdo no vaya a ser que después que toque Carlos Pimentel aparezca diciendo que hay que devolverle los cuartos otra vez lleva bomba o sea están haciendo esas presentaciones hay que preguntarle Carlos usted dio permiso porque ahora hay que dar permiso para eso Carlos Pimentel lleva bomba vaya a ser que sí a lo mejor se hace el loco y después dice no yo no sabía maestro gracias si yo quiero gracias a ustedes dios me lo bendiga bueno muy interesante estas puntualizaciones que ha hecho el maestro donde esas agrupaciones se presentaron donde estos artistas presentaron fue coordinado por ese comité que dio ese dinero yo dije aquí incluso en estos días dije llamé la atención del presidente de la república porque esos músicos que están ahí tienen su mamá tienen su papá tienen sus hijos sus esposas y han tenido son la clase más golpeada de la pandemia porque el que tiene un colmado lo mantuvo abierto pero esa gente duraron más de un año sin hacer presentaciones algunos artistas se reinventaron e hicieron algunos conciertos virtuales pero esa gente pasaron la de Caín y yo le decía al presidente presidente hay que organizar mejor la logística de esos de esos de esas presentaciones pero esa clase que también pertenece a la clase laboral de la república dominicana también tenían que favorecerlo por último señor director dice Lindbergh Cruz que logró estabilizar los precios del pollo pero yo aprendí hace tiempo que un avión se estabiliza a 33 mil pies de altura lleva bomba pero quien es Lindbergh Cruz el ministro de agricultura a 90 la libra de pollo gracias a nuestro compañero Alfredo de la Cruz su participación en el supermeridiano y de inmediato conectamos con la encantadora Ingrid Jorge ¿Qué es?